ya por el coche y su carlos amparo bueno les cuento que yo me lo estoy pasando increíble y qué bonito también mencionar lo de planta tona hn en su octava edición en este 2023 la campaña de reforestación más grande de honduras y también voy a mencionar un tema muy importante como le mencioné anteriormente me encuentro con mi amiga francine varela francine varela quien es la encargada de coordinar los programas porque ahorita estamos aquí en un lugar ustedes pueden ver que estamos en vica que es la asociación para la conservación ecológica de islas de la bahía y en esta ocasión aquí en útil la verdad mucho gusto y bienvenido a sábado feliz igual muchas gracias por su transmisión y bienvenidos a la organización nosotros bueno como le mencioné anteriormente y carlos amparo mire le mencioné que no solamente somos playa también tenemos datos muy interesantes también cultura y muchísima historia es quien utila y francine me va a comentar sobre vica que es vica para que nuestros televidentes conozcan si nosotros somos la organización para la conservación ecológica de las islas de la bahía nosotros tenemos de frente para que no me la dé espalda la cámara tenemos un componente marino costero principalmente nuestro programa más fuerte es la conservación de tortugas marinas y también con el programa de corales lo que nosotros hacemos es monitoreamos anualmente las tortugas marinas los sitios de anidación para que nosotros los protegemos y les guardamos hasta el momento en que ellas nacen y se van solitas y seguras al mar claro que sí y bueno como me mencionaban está enfoque me cesar esa tortuga que está aquí venga enfoque monos antes que nos vayamos para el otro lado esta tortuga que está aquí vean tiene uno es un tiro en la cabeza así fue que ustedes la encontraron verdad en la isla si es correcto la encontramos en una de las playas de anidación y lastimosamente estaba muerta posiblemente por cacería claro que sí y bueno como le mencioné también útil la tiene muchísima historia muchos museos también y programas donde ustedes pueden venir como turistas cuando vengan a utila pues a conocer más de esta gran historia y por supuesto de aquí de la asociación cuéntenos también sobre los arrecifes de corales que nos caracteriza muchísimo a nosotros como hondureños de islas de la bahía es si tenemos un programa que es de investigación y monitoreo en el que nos enfocamos específicamente en salud de corales el año en el 20 21 tuvimos una enfermedad que dañó mucho nuestros arrecifes y actualmente estamos iniciando nuestros esfuerzos de restauración de corales asimismo tenemos proyectos de limpieza de playa eso comente leja a nuestros televidentes sobre los programas de limpieza de playas miren enfoque me aquí cesar esta botella que ustedes ven ahí compañeros y televidentes son encontradas en las playas y ellos lo que hacen es recogerlas y de esta manera hacen una conciencia con las personas verdad a que no tiren plásticos en las playas si también hacemos este llamado a ser responsables con nuestro consumo de plásticos si pueden observar tenemos de diferentes países que son arrastrados por las corrientes de la isla y eso sí los encontramos en nuestras limpiezas se puede ver que algunas vienen a ser república dominicana colombia y es muy importante es muy importante hacer esta concientización acerca del disminuir el consumo de plásticos esto cuéntenos sobre miren este esqueleto ustedes vean enfoque lo cesar cuéntenos nuestra querida amiga francine sobre esqueleto es si este fue un evento en el que cinco de estas ballenas pilotos se va a dar mi selección es un esqueleto de ballena piloto si se encontraron varadas en la playa aquí en utila y después de su respectiva exhumación se recuperaron todos los huesos y están aquí en exhibición y las otras ballenas están en otras universidades y miren bueno aquí como está el rótulo bica de la asociación para la conservación ecológica de islas de la bahía invíteme francine a las personas que cuando vengan a la isla a utila pues a disfrutar pues que también pasen por la asociación para que conozcan un poco más de la historia si todos son bienvenidos nosotros siempre trabajamos con voluntarios practicantes pasantes entonces si están interesados pueden escribirnos en nuestras redes sociales o venir a nuestras instalaciones claro que sí francine muchísimas gracias gracias por recibirnos aquí a nosotros como tele vicentro y sábado feliz compañeros regreso con ustedes al estudio y les sigo mostrando nuestra aventura aquí por utila